La verdad, ya ni me acordaba que íbamos a tener un Macbeth este año, pero qué emoción que ya está aquí con nosotros. Hola, ¿cómo están? Yo soy Camila y esto es Camilas Most List. Es de un intro, es para el canal Camilas Most List, series cinemas Camilas Most List, vamos a empezar. Y también como ya saben, suscríbanse al canal, compartan, comenten, ya saben que aquí abajo están todos los links de todas mis redes sociales, incluido Camilas Most List en Instagram y TikTok, donde les recomiendo todo lo mejor que hay en todas las plataformas. Y también está el link del trailer de la película de la cual vamos a hablar hoy. El viernes 14 se estrenó en Apple TV Plus, The Tragedy of Macbeth, con Benzel Washington como Macbeth, mamen. Ok, esto como sucede, todos sabemos, Macbeth de William Shakespeare, ahora fue adaptada por Joel Cohen, sí, de los hermanos Cohen, Ethan y Joel, ya saben, No Country for Old Men, Fargo, etc. Pero en este caso solamente es Joel el involucrado y él quiso adaptar, no sé por qué, sí, sí hay una historia de por qué no trabajaron juntos en esta ocasión, pero la verdad es que no me dio tiempo de investigarla. Pero Joel es el encargado de esta adaptación de Macbeth y sus protagonistas son Benzel Washington y Frances McDormand como Lady Macbeth. Ahora, dato curioso, Frances McDormand, ganadora del Oscar el año pasado por Nomadland, es esposa de Joan Cohen y Lady Macbeth es la peor esposa en todos los tiempos de la historia de la literatura. Entonces, y del teatro y de todos los formatos habidos y por haber, entonces no sé por qué, dijo, tú esposa mía, mi amor, sé la peor mujer de toda la vida. Como todos sabemos, Macbeth se trata de, es esta historia de Shakespeare en el cual Macbeth quiere ser rey de Escocia. Y por unas profecías y por su maldad y la maldad que hay en su esposa también, Lady Macbeth, e intentan lograr su cometido y pasan muchas cosas. Ahora, la cosa más impactante de esta película es efectivamente su cinematografía. Estuvo muy bien que no se saliera de lo teatral para hacer a las brujas y para hacer, o sea, están estos edificios enormes, pero vacíos, no hay nada, ¿no? Que es lo que verías en un teatro. A lo mejor, ¿no? O sea, nada más llegas y hay un cubo, ¿no? Entonces, y de ahí van a hacer todo. Entonces, que no se saliera de ahí me gustó mucho. Está en blanco y negro, entonces también le da, le sube a la teatralidad, no sé cómo. ¿Por qué siento yo que tuvo que hacer eso? Porque ya tienes a Vincent Washington y a Frances McDormand, ellos lo van a hacer bien. Pero bueno, el punto es que también un shout-out súper importante a Catherine Hunter. Ella interpreta a las brujas y al viejo en esta historia y lo hace increíblemente bien. La googleé por todos lados de esta mujer. Casi no ha hecho tele, casi no ha hecho cine, ha hecho puro teatro y se nota 100%, pero qué bueno que no, que la trajeron para acá y fue así como, tienes que tener este papel aquí. Porque solo tú puedes hacerlo. Y sí, parece ser que solo ella puede hacerlo. Creo que eso es todo. Me gustó mucho. Algo que ya no todo el mundo se atreve a hacer. Algo que en los noventas y ochentas Kenneth Branagh se dedicó a hacer 100%, a hacer puro Shakespeare. Ya no lo vemos tanto. Vemos este tipo de adaptaciones que me gustan mucho, pero de vez en cuando me gusta ver este tipo de cosas. Entonces me gustó, no sé por qué Joel decidió hacer un Macbeth, pero le salió muy bien. Y tiene las mejores imágenes que hay en el cine de este año, yo creo. O sea, entiendo la producción y la calidad de producción de Dune, pero realmente está muy bonito y me atrae mucho más lo que se hace en The Tragedy of Macbeth. Y como yo soy una niña de teatro forever, The Tragedy of Macbeth está disponible en Apple TV Plus y The Tragedy of Macbeth tiene 9.8 de 10, Camilas. La verdad es que tal vez hubiera estado esta película en mi top 10 del año pasado. No lo sé. Who knows? Pero bueno, díganme si ya lo vio, si les gustó, si no les gustó. Ya saben, yo soy Camila y mi cuarto les dice adiós. ¡Gracias!